Me persigue ¿Tú crees que me hace un poquito? Oye, no utilizarás X-ray, bebé ¿Qué hizo, bebé? ¿Cómo que qué es eso? ¿Es lo que utilizaste en el otro salidor para estar cogiendo diamantes como excitado? Uy, qué rico ¿Qué pasó, bebé? Qué bruscazo Esto quiero yo, bebé Uy, caballito ¿Qué pataste?